¡Oh! Y después, antes de hacer unos agradecimientos que tenemos todos los uruguayos y nosotros también como integrantes, es agradecerles a ustedes porque este respaldo, este cariño y afecto no vino con el cuarto puesto de un mundial. Vino de la eliminatoria y eso nosotros lo valoramos muchísimo y nos sirvió de algo fundamental para cuando en los momentos más complicados y jodidos, saber que el 3 millones de ustedes y los que no están acá en el país, lamentablemente, estaban con nosotros y eso es fundamental. Después, hay algo que fue lindo, emocionante, que lo contaban los abuelos, que históricamente sucedían esas cosas y que gracias a Dios en este grupo tuvimos un ejemplo de un compañero que se fracturó y siguió jugando con esa fractura. Ese compañero fue Nicolón Negro. ¡Eso lo tenemos que evaluar mucho porque es el sentir de todo! Después, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado nuestro y miramos la tele y ponderamos mucho a los que están más allá. Y hoy tenemos a un jugador que estuvo en el once ideal del mundo, como es Fuchile. Tenemos algo espectacular. Algo espectacular, que va a quedar marcado, fue muy criticado, los que no entienden de fútbol. Los que entienden de fútbol saben de que lo que hizo Luis Suárez es totalmente... ¡Vamos, Luisito! 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 Siguiendo con los agradecimientos y con los reconocimientos que nos estamos haciendo a todos los uruguayos, el último agradecimiento es para todos juntos, el pueblo y estos 23 orientales, regalarnos un fuerte aplauso y que ojalá esto se vuelva a repetir. Y por último, el orgullo más grande que tenemos todos nosotros, que fue la frutilla de la torta para una excelente campaña, que este era el mejor jugador del mundo, que era el Uruguay, como digo, por la... Y hubo otro premio que no lo vieron ustedes, no lo pudieron ver porque se cortó el cable. El... Lloverá suplente en Forlan, entonces ahí me dieron el premio mejor suplente del mundo, así que... Muchas gracias, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! Bueno, la verdad que agradecer a toda la gente porque esto era impensado en el día que nos fuimos y en un país tan rico de historia como es el uruguayo lograron ir a todo el país en una fiesta tan grande como esta es algo increíble El premio la verdad que me tomó por sorpresa y de la manera que lo festejaron mis compañeros me sorprendió aún más pero es un premio que lo gané gracias a ellos al grupo humano que hubo a la unión, al cuerpo técnico y el trabajo de todos nosotros que no es de ahora, sino que de cuatro años a esta parte y que se ha hecho un trabajo serio humilde y con respeto y como mensaje para la gente la verdad que nos demos cuenta que trabajando con humildad y respeto haciendo las cosas bien se puede llegar bastante lejos nosotros tuvimos la oportunidad de jugar una semifinal del mundo estuvimos a un paso de la final del mundo y era un partido fue algo histórico para todos nosotros pero para los niños y para todos darnos cuenta de que por más que seamos un país tan chico y de tres millones hay mucha gente muchos profesionales tanto abogados, doctores empleados, empresarios que a nivel mundial están en los primeros lugares y el fútbol también así que creer en nosotros y disfrutar de este momento y muchas gracias a todos y muchas gracias a todos